Bienvenidos a la asignatura de Educación Física del grado de Educación Infantil Semipresencial. Soy Elena Cáceres y seré vuestra profesora durante este curso. Además, contaremos con el apoyo de la profesora Beatriz Polo para cualquier cosa que necesitemos. Lo primero que me gustaría deciros es que toda la documentación necesaria para el buen desarrollo de la asignatura se encuentra colgada en el aula virtual. Mi objetivo en esta asignatura es que conozcáis la importancia de la educación física en edades tempranas con todo lo que ello conlleva, es decir, dotaros de herramientas y conocimientos suficientes para asegurar con garantía la aplicación de un armónico desarrollo físico, psíquico y emocional de los niños en los primeros seis años de vida. El ser humano requiere desarrollarse emocional, intelectual y físicamente y qué mejor manera que hacerlo a través de la educación física y del movimiento. Quiero que desarrolléis competencias como futuros docentes y las bases que os llevarán a estimular el potencial de desarrollo de cada uno de vuestros alumnos. Los contenidos de la asignatura están divididos en diez temas, de los cuales podemos destacar tres bloques. Un bloque sobre los conceptos de la educación física, otro bloque sobre el proceso de enseñanza de educación física en infantil y un tercer bloque sobre los contenidos de la educación física en infantil como pueden ser las habilidades motrices básicas, la percepción espaciotemporal, la discriminación sensorial o la percepción corporal. La asignatura se desarrollará en el aula virtual teniendo cada semana un tema para trabajar a través de diferentes actividades formativas online. La evaluación de la asignatura tendrá diferentes apartados. Algunas evaluaciones serán de manera online, como la creación de un blog de educación física o la participación en foros y en actividades voluntarias. Otras evaluaciones serán de manera presencial, donde tendréis que realizar un examen teórico y un examen práctico, ambos de ellos obligatorios. No os preocupéis porque os iré informando con todo detalle más adelante. Las herramientas de comunicación que iré utilizando durante todo el curso serán los foros, los vídeos, las videoconferencias, el correo y, por supuesto, tutorías personales. Os quiero agradecer vuestra presencia y desearos todo lo mejor para este curso. Espero que esta asignatura os haga descubrir los beneficios y la importancia de la actividad física para cada uno de nosotros y muy particularmente para nuestros pequeños. No dudéis en contactar conmigo para cualquier cosa. Estaré a vuestra entera disposición. Nos vemos pronto.